Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos historias paranormales de suscriptores o historias que son un tanto extrañas y que tal vez sean paranormales. Les pedí hace un tiempo que me mandaran historias de cualquier clase que tengan que sean extrañas, que no puedan explicar. Y me mandaron un montón, un montón de historias tan largas algunas que de hecho entran solamente tres por video. Así que bueno, eso es lo que vamos a tener hoy. Tres historias de ustedes. Tres historias que me mandaron y que pude ver que se esforzaron bastante en redactar. Muy bien, la redacción de algunas de estas historias es muy buena. Solamente quería felicitarlos. Pero bueno, si tienen más historias obviamente me las pueden mandar a Gmail, a mi mail abajo en la descripción. Lo pueden ver ahí porque probablemente siga haciendo este tipo de historias ya que a muchos de ustedes les gustan. Pero bueno, no tengo nada más que decir al respecto. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Arriba está mi lista de reproducción de todos los casos del canal. Pueden apretar en la i que está en pantalla. E ir al resto de mis casos. Y nada más que decir, comencemos. Empecemos con la primera historia. Una persona que me pide que no salga su nombre en ella. Pero que al parecer tiene una relación bastante particular con su familia y cosas de otro mundo. Así que empecemos. Debo decirte que mi familia paterna y yo somos abiertos a todos estos temas. Porque todos vemos, oímos o sentimos cosas. Cuando fui creciendo, mi papá me tuvo que explicar que mucho de lo que veía o como soñaba no era como los demás. Al parecer podemos, al dormir, descomprimirnos. Como les llaman. Y salir a caminar por el mundo. Mi papá y yo tenemos una conexión que mis tías tienen con sus hijos. Que si yo lo necesito y él me necesita, nos llamamos y así llega a dormir conmigo. En espíritu. O yo con él. Incluso podemos decir cómo estaba el otro. Desde ropa, posición o lugar. Bueno, he visto varias cosas, pero creo que la más fuerte es la siguiente. Además, es la que más testigos tuvo. Tuve un exnovio que no creía en nada de esto. Yo le contaba y le daba curiosidad, pero seguía dudoso. Bueno, empecé a soñar con un hombre de unos cincuenta y tantos años. Siempre lo veía en sueños vestido como un hombre de campo, arando la tierra. Veía el lugar y era un campo, pero no del campo del cual viene mi familia. Era diferente a los que yo conocía. A lo lejos veía una casa de madera y podía oler la tierra húmeda y cerca escuchar un río. Siempre estábamos en el mismo sitio y el señor era tosco. No alzaba casi la cabeza concentrado en arar la tierra y respondía muy seco. Le preguntaba quién era, pero siempre me respondía que él debía dejarlo ir. Que era lo mejor. Que no debía ya cuidarlo. Y yo no entendía de qué hablaba. Le empecé a contar el sueño a mi ex y le describía también la ropa. Hasta que un día le describí un detalle que había visto, pero que no había notado antes. Una cicatriz en su mano. Pasó el tiempo y seguían los sueños. Hasta que un día en casa de sus papás me dijo si podía subir, porque su papá quería hablar conmigo. Se me hizo extraño porque nunca me había pedido hablar en privado junto a mi novio. Pero nos llevábamos bien, así que pensé que sería algo importante. Subí y el señor me pidió que le cuente mis sueños y describa al hombre. Lo hice a detalle, desde su ropa hasta su carácter. La cicatriz. Y me dijo casi llorando. Es mi padre. Ese es el campo donde vivía antes de enfermarse. Y esa era su casa. Él amaba su casa. Su papá había muerto hace muchos años antes de que yo llegase. Cuadraba todo menos la edad. O al menos yo creía. En la casa no había fotos de él. Mi novio jamás hablaba tampoco del tema porque no eran pegados a su abuelo. Mi ex dijo que era una pena que no haya fotos. Hasta que el señor sacó una de su billetera. La única foto que tenía de su papá. En ella tenía la edad en la que yo lo soñaba. Si lo hubiera soñado de la edad que murió, probablemente no hubiese podido reconocerlo. El señor lloró y me agradeció. Soñé una vez más con este señor mayor. Solo que esta vez me dijo un simple gracias. No volví a soñar con él. Jamás. Y mi ex empezó a creer en lo que yo decía. Han pasado muchos años y esa historia sigue entre la familia de él y yo. La siguiente también es una persona que no quería revelar su nombre. Pero que también le pasó algo aún peor que lo anterior. No tiene que ver con sueños o cosas que percibía. Sino con algo que directamente es casi imposible de explicar. Tengo 40 años y soy madre de dos hijos. Me pasó una experiencia súper extraña. Y que hasta el día de hoy no me explico. Pero que me hizo creer 100% en lo paranormal. Soy colombiana pero me casé con un alemán. Y vivo desde hace unos años en Alemania. Esto nos sucedió en el año 2008. Cuando vivía con el padre de mis hijos allá en Colombia. Él es un hombre mayor que yo. Me llevaba 11 años. Muy educado y no creyente en nada de esto. Él es un profesional universitario ingeniero de minas. Y yo soy profesional en obra social o trabajo social. Pero en ese entonces era una ama de casa. Él trabajaba para una buena empresa en ese entonces. Pero siempre su trabajo fue en áreas rurales. Con el tiempo y con mis niños de 5 y 8 años compramos una finca. Una granja. Y vivimos varios años allí. Tenía personas encargadas de los oficios en la casa. Y hombres en las labores propias del campo. Así que yo solo dirigía y supervisaba. Él por su parte hacía sus trabajos en otros lugares por la mañana. Pero siempre desplazándose en caballo, moto o en carro. Según a donde fuera y las condiciones del terreno. Esto pasa en el sur del departamento de Bolívar en Colombia. En ese tiempo no había energía eléctrica en la zona donde estaba nuestra finca. Ni por los alrededores. Algunas veces yo lo acompañaba a sus recorridos en los sitios donde había minas que él debía supervisar y llevar control. Y es en una de estas ocasiones que nos pasó un caso que me convirtió en creyente de cosas paranormales y fantasmas. Salimos de nuestra finca a eso de las 5 de la mañana. Ya que estaba lejos el lugar de destino. Unas 3 horas en motocicleta después. Llegamos al sitio. Él hizo su trabajo. Y como a las 3 de la tarde. Emprendimos el regreso. Desafortunadamente el clima cambió de repente. Y empezó a llover. Poco pero estable. Y hacía que el terreno se complicara por el barro y lodo. Como no había luz en esa zona. Y es una zona boscosa. Él me dijo. Donde veamos una casa o una luz de vela o mechón. Pediremos que nos dejen esperar que la lluvia cese un poco. Y así fue unos kilómetros más. Vimos entre los árboles en la montaña una lucecita y decidimos llegar. La casita era en paja o palma. Y las paredes de bambú o varetas. De esas que están separadas. Y tú llegas a ver hacia adentro. Él tocó la puerta. De primero me extraño que no había perros. En esa zona es raro. Ellos son el timbre y lo que te avisa de todo extraño. Animal o cosas que están cerca de la casa. Pero no hice mucho caso a eso. Él tocó nuevamente. Y así salió un señor de unos 80 años. Saludó normal y no dijo nada más. Mi compañero le explicó nuestra situación. El señor nos dijo. Claro. Sigan. Siempre se ayuda al prójimo en esta casa. Al entrar no había casi nada. Una silla al fondo. Y una cama con un toldo o malla. Para evitar que piquen los mosquitos o zancudos. Un mechón con una luz tenue encima de una mesa. Y al salir hacia una parte de atrás. Había un ranchito o casita más vieja. En la que se metía un poco el agua. Había unos cuantos platos, tazas, unas ollas. Y un fogón de barro que estaba encendido. Y allí estaba. De pie una señora de unos 80 años. También delgadita. Arrugadita toda ella con cabellos blancos. Y rizado con una trenza. Tenía un vestidito blanco con pintitas negras. Nunca olvidaré esa imagen. Porque ella tenía la sonrisa más tierna. Y unos ojitos alegres. Nos dio la bienvenida. Y nos brindó un poco de café. Que estaba haciendo en ese favocito viejo. En fin, no sé cuánto tiempo pasamos allí. Pero mi compañero habló mucho con ellos de todo tema. Y ella siempre sonriendo. Aunque su marido era más reservado. Pero muy cordial. Al final, ellos nos brindaron una hamaca para dormir. Pero la lluvia no paraba. Y ya era muy entrada la noche. O quizás la madrugada. No recuerdo bien la hora. El caso es que ellos se despidieron con las buenas noches. Y la señora me miró otra vez. Y me dijo que estaba feliz de conocernos. Y que siempre su casa estaba abierta a todos. A esas palabras no le di importancia en ese momento. Nosotros colocamos la hamaca allí en una esquina. Donde era la cocina. Y que no entraba el agua de lluvia. Nos metimos los dos. Y yo quedé profunda. Solo recuerdo que mi compañero me despertó. Pienso yo como a las 5 o 5 y media AM. Y me dice. Despierta y mira. Me quedé de piedra. Estábamos en unas ruinas. No había casa ahí. Habíamos dormido entre dos palos de madera. Que alguna vez fueron parte de una casa. Y donde ellos debieron haber dormido. Donde yo antes entré. Atravesé y vi su cama y demás. No había nada. Solo vestigios de que alguna vez allí. Hubo una casa. Había hierba alta. Maleza y ruinas. Me quedé fría. No sabía qué decir. Quería irme de allí rápido. Y así hicimos. No hice preguntas. Mi razonamiento no funcionaba en ese momento. Solo cuando llegamos a nuestra finca. Entré en llanto. El cuerpo me temblaba. Tenía muchos sentimientos dentro de mí. Pensé que nos habían drogado. En fin. No volví a dormir bien por mucho tiempo a partir de ese día. A los días mi compañero regresó con un amigo. Y así pudo indagar con los habitantes de los alrededores. Y supo que efectivamente en esa casa vivieron toda una vida. Una pareja de esposos campesinos. Muy queridos. El señor Domingo. Al quien le decían Mingo. Y su esposa. La señora Lucía. Ellos no tuvieron hijos y la señora tenía muchas gallinas y vendía huevos. También ayudaban los partos de las mujeres y tenía hortalizas. Plantas medicinales y plantas con flores. Ellos ayudaban a todos y al que llegara a su casa era siempre bienvenido con una taza de café. Pero ellos habían muerto en el año 2005. La señora murió primero de 80 años y el señor a los pocos meses. Él tenía 84. También le dijeron a mi compañero que ellos han escuchado que a otras personas les ha sucedido cosas parecidas. Donde son ayudados por esta pareja de ancianitos. Pero siempre en horas de la noche. Y lo más raro es que la hamaca, hasta el día en el que me separé del padre de mis hijos, allí en el 2012, todavía estaba. La siguiente historia viene de parte de un chico llamado Freddy. Que dice que es fiel seguidor de mis videos y de mi gata. Así que muchas gracias Freddy. Y veamos de qué se trata. Lo siguiente que te voy a contar son unas anécdotas personales. Cosas que me sucedieron desde pequeño. Soy de un pueblo de Venezuela llamado San Juan de Colón. Fui criado con el apego familiar, sobre todo hacia la parte materna. Desde que tengo uso de razón, recuerdo cada vez que visitábamos a mi abuela a su pueblo llamado Seboruco. Un pueblito pequeño y muy místico, lleno de historias y leyendas. Desde pequeño, recuerdo que cada vez que entraba a la casa de mi abuela, una casa grande, multifamiliar, de principios del siglo pasado, sentía una pesadez. Como que algo no estaba bien en ese lugar. No me gustaba quedarme solo por mucho tiempo dentro del recinto. Así que salía hacia la plaza, que la tenía cruzando la calle. El sentimiento por el lugar, aunque lúgubre, no lo podía explicar pero tampoco era tan malo. Pero no me gustaba esa sensación. Mediante fui creciendo, iba afrontando este sentimiento. Hasta que un día estábamos todos los primos reunidos, y uno de ellos dijo que la casa se sentía muy pesada. Yo lo miré como diciendo, no puede ser, creí que eran cosas mías. Así que la conversación se fue por ese camino. Mi hermano mayor nos contó que mi abuelo había fallecido allí en la casa. Que estaba en la capital con mi abuela visitando a uno de mis tíos, y que de repente, le dio por querer devolverse. Mi abuela le dijo que ella se quedaba, así que viajó solo. Nadie supo de él durante días. Hasta que lo hallaron sin vida en la sala de la casa. Las cosas paranormales no empiezan allí. Empiezan cuando tenía 10 años aproximadamente. Mi madre me pide que los fines de semana, cuando no esté haciendo nada, fuera a acompañar a mi abuela, sobre todo durante las noches, ya que le preocupaba que por su edad le pasara algo que lamentar. A lo cual, claramente, accedí. Como el pueblo quedaba a 40 minutos en autobús, no me importaba viajar hacia allá porque el recorrido era muy entretenido. La habitación de mi abuela era la más grande de la casa. Tenía dos camas, una matrimonial y una individual para acompañarla durante la noche. Dos accesos y una ventana grande que daba hacia la escalera que se usaba para subir a la segunda planta. En las noches, siempre estaba iluminada, y desde mi cama se veía dicha escalera, y las sombras de las cosas alrededor de ella. Una noche, la primera vez que me quedé solo con mi abuela, escuché pasos en la planta de arriba de la casa, cuyos pisos eran de madera. Pasos que se oían desde la puerta del balcón de la calle. Caminar por encima de la habitación de mi abuela, bajar las escaleras, también de madera, y detenerse en la puerta de la habitación. Durante todo esto, yo no veía a nadie bajar las escaleras. Cuando el ruido se detuvo, traté de no pensar en ello y me dispuse a dormir cuando escuché que alguien suspiró fuertemente al lado de la cama de mi abuela. Al volverme, no vi a nadie. Inmediatamente miré hacia la ventana de la habitación y vi la silueta de un hombre alto, esbelto, con peinado de helado. Cuando me di la vuelta para levantarme y encender la luz, ya no estaba. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi abuela. Me miró fijamente, le rodó una lágrima por la mejilla y me preguntó que cómo era la silueta que había visto. Se la describí. Inmediatamente se dirigió a su armario y sacó un cuadro, el cual tenía un retrato de tres hombres allí. Le señalé a uno de ellos que era exactamente igual a la silueta que había visto. Y allí rompió en llanto y me contó que ese era mi abuelo, el que yo había señalado. También me pidió que no contara nada, ya que ella también había visto cosas así por el estilo, y le dije que confiara en mí, que por mí nadie se enteraría. Los años pasaron y yo seguía yendo a su casa para acompañarla. Esta situación se repetía una y otra vez cada fin de semana, a tal grado que me llegué a acostumbrar a los ruidos y a la presencia. Pero cuando me tocó ir al liceo a estudiar, me ingresaron en un internado que estaba allí en el mismo pueblo que mi abuela. Así que salía y me quedaba los fines de semana con ella. Mis amigos me visitaban y no se volvían a quedar, porque también presenciaban los ruidos. Una vez, mis primos se reunieron en el comedor de la casa, incluyéndome, y nos pusimos a hablar de cosas raras, paranormales. Yo me reía, pero no podía romper la promesa que le había hecho a la abuela, hasta que a cierta hora se empezó a oír los pasos en la segunda planta. Nadie se percató porque pensaban que podía ser uno de nuestros padres, o tíos, que iban al baño o algo así. La única luz encendida era la del comedor. De repente, una de mis primas metió un grito grande y se desmayó. Dijo haber visto a mi abuelo parado en la puerta de la habitación de mi abuela. Entre todos la reconfortamos. Le dijimos que era por estar hablando cosas extrañas a altas horas de la noche, pero mi abuela me miraba diciéndome con los ojos que sabíamos que eso no era verdad. Me gradué del instituto y me uní al ejército de mi país, a lo cual no volví a cuidar a mi abuela durante los siguientes años. Pero cuando la visitaba, seguía teniendo esa sensación lúgubre de toda la vida. Cuando mi abuela fallece en el año 2001, toda la familia se reunió por última vez para hacerle la despedida. Estábamos muy tristes por haber perdido a una mujer tan querida y sabia. Fue velada en su casa ya que es costumbre en este pueblo. Mi mamá se quedó a dormir en el cuarto de mi abuela y me pidió que la acompañara, como lo hacía con ella. Esa noche no oí los pasos ni la silueta en la ventana, cosa que me entristeció, pero a la vez me alegró, porque sabía que por fin se habían encontrado al otro lado de la muerte. Cuando fuimos a la iglesia, por un momento me pareció haber visto a mi abuelo parado al lado del féretro de mi abuela. Y cuando fuimos al cementerio, le dedicamos unas palabras. Al momento de retirarnos de allí, me di la vuelta y en la ventana del mausoleo de la familia, observé los rostros de ellos dos, como despidiéndose con una sonrisa. Cabé decir para finalizar que en la casa de mi abuela, ya no se siente tan lúgubre ni el ambiente tan pesado, sino todo lo contrario, y aún más sabiendo que mis abuelos se reunieron por fin después de tantos años. Y bueno, hasta acá llegamos con este relato. También al final del mail me cuenta que de todas las cosas paranormales que le pasaron, esta es una de las más bellas. Y es entendible por qué. Pero bueno, espero que les haya gustado todo esto, espero que hayan disfrutado de escuchar las historias que tengo para decirles. Mientras que una puede ser un poco terrorífica por el hecho de que una pareja se acostó en un lugar y se despertó en una casa en ruinas, aún así me parecen bastante divertidas y muy entretenidas de leer y de escuchar. Así que espero que les haya gustado. Acá al costado están mis Patreons, por si quieren saber más al respecto, abajo está la página en la descripción. Espero que les haya gustado, ya saben que pueden dejarme más historias en mi mail, particularmente ahí, también me los pueden dejar en Instagram, que también estuve leyendo, que probablemente sean parte de otro video, o también en Twitter, aunque Twitter no me gusta tanto. Así que bueno, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi canal y nos vemos en otro video. Adiós.